Bienvenidos a la asignatura de Psicología del Desarrollo II. Como veremos, ahí tenemos cuatro etapas que vamos a estudiar en esta asignatura, desde la etapa de la adolescencia, la adultez temprana, la adultez intermedia y la adultez tardía. Quien les saluda es la profesora Masha Isabel Galvez Vigo, psicóloga egresada de la Universidad Nacional Federico Villarreal, magíster en Gestión Empresarial por la Universidad Nacional Emilio Valdizam. Tengo estudios de maestría en Psicología también de la Universidad Ricardo Palma y con 22 años de trascendencia en formación universitaria a nivel presencial y semipresencial. ¿Cuál es la importancia de la asignatura? Vamos a reconocer los cambios físicos, cognitivos, morales y psicosociales que ocurren durante las etapas de la adolescencia, adultez temprana, intermedia y tardía. Acá hay una pregunta que podríamos hacernos nosotros. Por ejemplo, ¿los adolescentes son propensos a ser engañados al no poder discriminar diferentes expresiones faciales? Bien, aquí le pongo un acápice de ello. Los adolescentes también utilizan una menor parte de la corteza prefrontal cuando interpretan emociones. En un estudio diseñado para determinar las diferencias entre el cerebro adulto y el adolescente se pidió a los participantes que identificaran las expresiones que verían en un grupo de caras, como lo vemos ahí. ¿Cuándo debían identificar el miedo? El 100% de los adultos acertaron. Ahí vemos las dos imágenes, miedo, miedo, dice un señor, una señora. Y luego tenemos otras dos imágenes donde representa el 50% de los adolescentes acertaron. La niña dijo, en este caso, sorpresa, y él dijo miedo. Entonces, sí es muy importante trabajar y analizar las cuatro etapas en el desarrollo humano. En la organización de los aprendizajes tenemos que está dividido en cuatro unidades. La primera unidad representa el tema adolescencia. La segunda unidad, la adultez temprana. La tercera, la adultez intermedia. Y la cuarta unidad, la adultez tardía. Las competencias que trabajaremos son tres. Desde el punto cognitivo, procedimental y actitudinal. La competencia uno, identificar los diferentes cambios en las etapas comprendidas desde la adolescencia hasta la adultez tardía. Ya que esto corresponde justamente a psicología del desarrollo dos, no al uno. Estamos en el número dos. Competencia dos, diferenciar las diversas capacidades que se presentan en cada una de las etapas del desarrollo. Y la competencia tres, valorar y respetar las personas en el desarrollo de sus diversas etapas. Bueno, bienvenido a la asignatura de psicología del desarrollo dos. Gracias.